Hola que tal amigos, aquí Garcho comentando y si, estamos en Dragon Ball Advance Aventure y estamos en la base de la Red Raibon Tras enfrentarnos a Taupai Pai, pues ahora nos toca ir a por las bolas de dragón en la base de la Red Raibon Así que bien, vamos allá, como dice Goku, ¿no? Vamos allá, prepárate hoy, vamos aquí con toda la vida Esta fase es fácil dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de lo que viene siendo Dragon Ball Es lo más fácil de este episodio, episodio número 7 ya, ¿no? Que tras derrotar a Taupai Pai, joder tío, si no estaban ni en pantalla, como narices me habéis fundido, ¿eh? Me habéis fundido, me queréis fundir, me queréis hacer ahí todo el lío, la pista, el lío, la pista, un lío Me queréis hacer, me queréis hacer la pista, un lío Y bueno, lo que digo, ¿no? Esta es de las más fáciles, ¿ves? Ahí Vale, vale Goku, no te columpies Tu misión es derrotarlos a todos, pero... Venga, vamos allá, bien, 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 bien Pero tampoco me cago en las metralletas de... Y esto que esto son fáciles, ¿no? De lo que digo, es la fase fácil esta Cago en vuestra madre Malditos, tío, malditos, malditos, malditos Malditos... Manzanita, manzanita para mí, manzanita para el body Venga, y tú a mamarla Queda este de aquí, nada más Vale, bien Y a ver si nos dan algo de comer, ¿no? Eh, venga 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 Venga, me quiero... Me quiero derrotar Me cago en el... Me he comido todo el misilaco Me he comido todo el misilaco Venga, hice el golpe, acumulación de golpes Creo que sí Venga, manzanita Y tú que me das, no me das nada Tú, venga, vamos allá Quintón, sálvame Quintón, sálvame de esta caída en vez Ya, es por las nubes Es por las nubes Por las nubes Venga, pero... Vale, pues si te vas ahí Pues te vas, ¿no? Yo no te lo voy a negar, ¿no? Si te quieres ir de paseo Tú te vas, tú te vas, tú te vas No pasa nada Tú te vas de paseo Yo no te voy a decir que no Vale Pero ¿quién queda vivo, tío? En serio, ¿queda vivo ese cabrón Que me está lanzando? Vale Me estaba lanzando los misiles Y que quedaba vivo ese robot Yo pensé que se había caído Y sería vivo por ahí, tío Venía vivo Venía vivo Venía pipí Y estoy coleando Y estoy coleando como este Que, mira Este se me muere fácil Da mucho Para el culo, ¿no? Da mucho Para el cortaco Estas fases Y esto que está Lo que estoy diciendo Es la fase fácil, ¿no? La fase difícil Que ahora veréis cuál es ¿No? Que es cuando aterricemos Eh, manzanita Vale, ya parece que estamos llegando Sí, sí Ahora ya llegamos Vale, vale Ya estamos llegando a la fase Ah, eso debe ser El ejército de la Red Rival Sí, es el ejército Y en el cómic Yo me acuerdo que Goku Se pegaba aquí Buenas hostias Ya podemos ir en Quintón Ahí derrotándolos No es mucho más fácil Pero bueno, aquí estamos ¿No? Aquí estamos Vamos a ver si hay algo por acá Vale, no hay nada Y aquí estamos Con casi toda la vida Pero son muy Muy pesados, ¿no? Son muy pesados El ejército de la Red Rival Este Ahora vais a ver ¿Por qué? ¿Por qué lo digo, no? Como ellos vuelven a aparecer O sea, tú los matas Vuelven a aparecer Son como, yo que sé Como un día Un día de malpario Yo que sé Son muy pesados, ¿no? Son muy pesados O sea, tú los matas Vuelven a aparecer Y es que ¡Eh! Tío, lanzagranadas No Hasta granadas De estos No Vale, mira Vamos a coger Tenemos que coger Toda la comida Que podamos Y estos rojos Son los peor O sea, son los peor Pues tienen metralleta Encima Encima tienen Las zambopas, ¿no? Pues son Son los mejor De la Red Rival, ¿no? Los rojos Oh Vale Paso de vosotros Paso de vosotros Y vamos ¡Eh, eh, eh! Artificiero Tío Te has columpiado, ¿eh? Joder Pero, ¿qué pasa? Que sabía justamente Que iba a subir por ahí, ¿no? Justo en el momento Lo ha calculado Ha dicho Vale Y ahí va a alta velocidad El salto Del que tiene que estar Es de tanto, ¿no? No puede ser, tío Vale, aquí que hay naves Navidad Vale Nos viene muy bien Ala y Ala y Ala y Por ahí, cabrones Mira cómo Cómo corre, tío Joder Y arriba ¿Qué hay? Vale Voy a ir por arriba Joder Pero venga, hombre Es que no me da tiempo Ni a levantarme Venga Voy a ir por arriba Ya que por arriba Es por donde Por donde están Las cosas guays Vale Vale Me están Me funden Pero me funden vivo Ya sé Mira la vida Mirad la vida que tengo ¿No? Me están fundiendo Pero vivo, ¿no? Joder Vamos, Goku Tío Te están fundiendo Te están fundiendo Goku Vale, aquí Lo tenemos A ver Vale El alargamiento De bastón Que esto nos viene muy bien Para derrotar ahora A estos cabrones La verdad es que El precio De derrotarlos Es caro, ¿no? Porque como veis Dan mucho Pal pelo Son muchos Son como Malditas ratas Vale Y ahí sale una nave A la descuino Vale Y no es Tiro ahora Para abajo Es que Me recuerdo Que había Más cosillas ¿No? Había como puntos Había Vale Aquí hay una puerta Ahora que lo estoy viendo Vale, vale, vale Esto me gusta Esto me gusta A Burgessaka Y aquí había otra cosa Bastante chula No recuerdo mal Era para la vida Me parece No Ah, no Pues es una Esto es el de la vida Está en el otro lado Pero uff Paso de ir Paso de ir ahora Va variando Pues según veo ¿No? Según veo Va variando la cosa Vamos a ir por arriba Me mola más Vale Pues ahora no puedo ir por arriba Je Paso de vuestra Mierda Madre Bueno Por lo menos Tengo el alargamiento Gastón Que me viene muy bien Había uno Que me daba extra vida ¿No? Me daba vida extra Tío Pero es que Mirad Tío Es que aquí Se funden Vamos De una manera extrema Venga Venga Hombre Ahí Ala Cabrones Que son Chaval Me cago en la Y ahí está El artificiero Ahí dando por saco Desde aquí arriba Me da una manzana Por lo menos ¿No? Tampoco me da manzana Vamos a ir por aquí arriba Por donde tiene pinta De que es Y ahora no disparas Ahora que salto No disparas No Vale Manzana Y bueno Aquí viene nuestro amigo El El gigante Que la verdad Es que está petada La base La base está petada Mierda Me lo he comido Joder La base está petada De gigante verde De estos Y aquí hay otro ¿No? O sea Hay dos No No Solo tenemos que derrotar a uno Sino que tenemos que derrotar a dos Vale Ahí me columpía Me he cebado Me he cebado Me estoy cebando Me estoy cebando Y me está dejando sin vida Y ahí me la he jugado Me la he jugado mucho Pero bueno Venga vamos Eh Que cabrón Casi me la como La granada Y se me lleva a comer La granada esta Vale Cojo la manzana Y me doy el piro Tío pero Venga hombre Pero cuántos misiles Me puede lanzar ese hombre Vale Y a ver Venga A la Mira se ha conectado Alex Estoy jugando al Team Fortress Un viciado del Team Fortress Eh Alex Eres un viciado del Team Fortress No sé si vas a ver el vídeo Pero bueno Da igual Yo te lo digo Vale Manzanicas Para el body Lo que quiero ver A ver Voy a jugármela A ver si me da mal manzana No no Eso lo dan Hostia A ver si aquí hay algo Con un casual Una hamburguesa No no hay hamburguesas ¿Por qué no me dais hamburguesas? Es que no tengo casi vida Que no tengo casi vida Darme una maldita hamburguesa Tío Bueno y ahora más Gigantes de estos Vale Lo que tengo que hacer Es intentar no Que no me enterrar menos Oh Tío Vale Mandó doble puño Ahí asesino Tío Me están fundiendo Vale Una vida extra Venga Y eso tío Y eso Pero ¿Cómo me ha dado este misil? Alguien me lo explica Por favor Caso de vuestro rollo Eh ¿Por qué no llegas tío? Goku Eres un mierda No saltas nada Tío pero O sea hay una nada más Pero venga Garto Garto, Goku o quien sea Me da igual Pero Vale Aquí A ver que hay aquí Creo que aquí era donde estaba Lo que te estaba diciendo ¿No? Vale Aquí está Alargamiento de vida Sí Sí Me gusta Me gusta Me viene muy bien Me viene muy bien Y aquí Ahí Otra vida extra Necesitamos más vida ¿No? Ahora sí Ahora mismo la vida La verdad es que no No nos la regalan Pero hay esta bomba tío Esa bomba ¿De coña ha salido? ¿De coña ha salido? ¡Ah! Vale Da mucho para el pelo eh Esta fase es muy cabrona Esta fase es muy jodida A mí personalmente Me está costando La vida Para no Pues no Estoy a ser sincero No Me está costando mucho eh Y ahora aquí viene pues La parte guay ¿No? Donde sale Este cabrón A ver Garto No te columpies Tío Te estás columpiando Garto Tío Pero Tío Pero que cebao Es que es un jodido cebao Joder Tío Pero si es que no le hago nada Tío No le hago nada No le hago nada A ver la manzana Pero tío Te acabo de matar ¿Por qué vuelves a aparecer? ¿Sois más pesados? Que vamos Soy lo más pesado del mundo eh Soy muy pesado Muy cansinos Porque está bien 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 Y ahí sigue Ahí siguen tirando bombas Ahí siguen eh La Retry bomb Vale Vale Hay que no se que me ha dado ahí Pero Perfecto Me supongo que habría sido tú Y ahora el artificiero Que está aquí arriba Y pasamos la Ronda esta Vamos Vamos Vale A ver Esta ya es la parte chunga ¿No? La parte que a mi no me gusta Aquí he muerto varias veces ¿No? Para ser sincero Os lo digo He muerto varias veces Y por ¿Por qué no lo he grabado? ¿Por qué? No porque haya muerto varias veces ¿No? Porque Porque a mi me da igual morir una vez Que morir dos Que morir tres ¿No? Pero lo he grabado prácticamente por una cosa ¿No? Porque me estaba saltando todo el rato de lavas Me estaba saltando lavas Y como yo grabo con ventana Ya sabéis Un juego De ventana esto Pues me estaba Pues bastante Jolobando bastante ¿No? Pues el salto de lavas No hace gracia para un vídeo ¿No? ¡Moder! Me como toda la explosión Vale Vale ¡Hala! Vale Ahí os he dejado pasar Estoy sin vida además Estoy sin vida Estoy sin vida Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Pero vamos De canteo voy a morir Pues que tío Tío, tío Pero es que mirad Que cebada Si es que Las metralletas Que te funde Te funde Tengo 12 vidas Bueno vamos a continuar Lo dicho ¿No? Esta parte es jodida Decir lo contrario Sería una estupidez Pero es que verdad ¿No? Vale Esta parte ahora No es muy jodida Que digamos Lo que viene jodidamente ahora Venga Venga No exploteis Los conozco No, no No explote Venga Mira el garcho Que si te has estado cargando Un montonazo antes Si pero es que No viene siendo lo mismo ¿No? No viene siendo lo mismo Ahora Mira hasta aquí Que es que no te dejan Tío Si es que no te dejan Directamente no te dejan Nada La paso de vuestro rollo Y estas metralletas Digo estas metralletas Estas mierdas Aquí hay uno gigante Que podemos pasar de él Fácil Sencillo Y aquí creo que había Hamburguesa Si mal no recuerdo Uno de estos había hamburguesa O había algo Lo voy a intentar coger A ver Si hay No, no hay nada O sea yo que sí que había Bueno Otra parte entretenida ¿No? Vale Ahí me ha salvado ¿Qué podemos hacer así? Bimba Ir matándolo poquito a poco Vamos a matar a estos azules Que tienen las bombas Como teledirigidas Y ponen bastante también Y bueno Ahora nos quedan Los dos grandes de arriba Bueno Un grande No, no es uno Es uno Es uno Estas crean dos Digo dos Porque luego salen dos Y ahí sí que Te joden la vida ¿No? Aquí lo podemos vacilar Un poco Haciendo así Mirad Ahora ahí está En modo Killer automático Estoy aquí Bringao Estoy aquí Ahí va Ahí va Venga Venga Hostia Me lo he comido Me lo he comido Vamos a cogerte la manzana Que no viene Muy bien La manzana esta He visto unos rojos Es que los odio Los rojos Vale De este podemos pasar De estos también podemos pasar Y dirán Garcho Te está saltando Un montón de cosas Vale Esta es la parte jodida ¿Vale? Yo a partir de aquí Ya no he llegado Porque me fundieron Estos bichos Vale Aquí podemos hacer Es que mirad Va además como con Madre tío Si es que ¿Por qué me fundieron? Pues prácticamente Porque Están ahí Jodiéndome La vida Los de las metralletas Y todos Todos están ahí jodiendo Dando por culo Todos Están dando por culo Todos Como que no hay bastante Con matar a estos Tío Joder Salto justo Cuando está el misil Tío Cuando está justo el misil Salto Es que También Garcho Tienes unas cosas Vamos a matar a este Lo primero Que me están Vale Hay una vida Venga hombre Y me lo como Y me lo como Claro que sí Como no Y este artificiero Me está jodiendo la vida Tío Joder Morirnos ya Hostia Pesados son Y además me va Como un mazo retardo No sé si porque hay dos O por qué Pero me va un mazo mal Venga tío Pero cuánta vida Tienen estos Tío En serio En serio os lo digo Ya cuánta vida Tienen eh Pero es que No es normal Antes no han durado tanto Venga Hostia Venga Bien Bien No No Tú ahora no me vas a matar Ni de coña Ni de coña Vas a matar tú ahora Vale Tenemos que meternos aquí adentro Por lo que parece Y bien Bien Red ¿Cómo es posible? Solo es un crío Por ahora Tenemos que huir Reconstruiremos nuestras puertas Ya sabéis Aquí está Black Que luego me parece Que se mete en un robón gigante He estado tan cerca De lograr hacerme más alto ¿Cómo? He estado luchando Por eso entonces A lo tonto Silencio No ir a cuestionar Al comandante Mmm Se ha enfadado ¿No? Se quería dar A la bola de dragón Para ser más alto ¿No? No era tiendo De ser el comandante Reconstruir el ejército De la red Raibon ¡Coku! La bola de dragón Está aquí ¿No? Hmm A que si que has venido Pero ni siquiera Tú eres rival Para mi armadura de combate Ya venga Date prisa Y acabemos con esto Y a ver que tal ¿No? A ver que tal Que cabrón A ver ahora Donde cae esto Que eso yo no me lo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? Reintentamos Claro que sí Vamos a intentar fundirle Lo máximo que podamos Desde aquí Desde aquí Desde el covaquillo este ¡Hostia! ¡Hostia! Pero da buenas hostias Da muy buenas hostias El amigo Joder que sea buena hostias ¡Hostia! Este va a ser chungo De matar Para amarnos poder Además hay que saltar Porque si no No Me cago en la puta Este sí que me va a costar Vamos Lo que viene siendo La vida eterna Tío pero Goku Muévete Muévete Goku ¡No! Es que está muerto ya Goku Tío ¡Está muerto Goku! Dios Quita muchísimo Quita muchísimo Es una sobrada de enemigo Es una sobrada de enemigo Pero bueno Tengo nueve vidas Y es que así haciendo esto solo no hago nada. Venga, hombre, pero si me estoy moviendo, tío. No es ni medio normal lo que quita. No es ni medio normal lo que quita, eh. Quita muchísimo. Me queda ya solo una vida, tío. Bueno, si es que miras todo lo que quita de una hostia, tío. Y es que además tú no le puedes pegar cuando está ahí. ¿O sea, tú le tienes que pegar? No, no, es imposible. ¡Imposible! ¡Imposible! Bueno, voy a reintentarlo unas cuantas veces y seguramente corte el vídeo y cuando me lo pase, pues lo pondré, ¿no? Así que hasta ahora, chavales, a ver cuánta vida me quita. Bueno, ya esta es la... no sé cuántas veces ya lo he intentado. Pero bueno, vamos a intentar pegarle que ya más o menos sé cómo va la cosa, ¿no? Más o menos sé ya cómo hay que meterle. No tengo que dejar que me dé con eso, tío. Porque si me dejo... Eh... Vale. Sobre todo que no me lancen los misiles, ¿no? O sea, no me meten el puñetazo ese de la muerte que me mete. Ese puñetazo me quita muchísimo. 61 y me está ahora fundiendo. No me tengo que dejar que me dé acá el puñetazo ese, sinceramente. Y me lo está fundiendo ahora, me lo está fundiendo ahora todo el rato, ¿no? Con el puño ese. Vale. Y ahora vamos a ver si le podemos fundir. Rápido. Venga, venga. Ahí estamos, ahí estamos, Goku. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. ¡Vamos, Goku! ¡Vamos, Goku! ¡Vamos, Goku! ¡Vamos, Goku! ¡Venga, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Joder! Me ha costado lo suyo, ¿eh? Lo suyo. Me ha matado como cuatro veces seguidas. Y bueno, al final le pilla el truco que tiene que estar saltando y darle a saco. Goku ha derrotado por fin al jefe del Rey Ramón. Ahora solo queda la bola de dragón. Una bola de dragón, sin embargo, Goku la ha hecho buena. El rey de dragón se ha vuelto loco. Se ha vuelto a romper. Se ha vuelto loco, digo yo. No sé dónde está la bola de dragón que falta. ¡Oye, Goku! ¡Ulma! ¡Ah, Ulma! ¡Y también el maestro Rossi! Hemos venido a ayudarte, pero vemos que te hemos ocupado de todo tú solito. ¡Ulma! Bueno, ¿puedes repararme el radar? ¡Hum, veamos! ¡Qué raro! Parece que funciona bien. Puede que algo se haya tragado a la bola de dragón. ¡Oh! ¡Menudo problema! ¿Y ahora qué hago? Si vas a ver a la baba la divina, seguro que te dirá dónde está la bola de dragón. Vale, tenemos que ir a ver a la bruja baba. ¿De verdad? Vale, pues me voy. Y bueno, guardando, ¿no? Episodio bastante jodido, ¿no? Para mi persona, ¿no? Me han dado para el pelo, ¿no? Y bueno, en el siguiente episodio, pues, el palacio de baba. Espero que os haya gustado. Un saludo para todos y nos vemos, chavales. ¡Hasta pronto!